Pero además la mayoría de escuelas del sur occidente que albergaron a damnificados por el terremoto, pues fueron desocupados. Esto garantiza el Ministerio de Educación. Alrededor de 63 escuelas situadas en los departamentos del sur occidente fueron habitadas como albergues luego de que miles de personas quedaran sin un techo como consecuencia del terremoto del pasado 7 de noviembre del 2012. Ya a inicios del ciclo escolar 2013, el Ministerio de Educación afirmó que a partir del 2 de enero las escuelas fueron entregadas a los directores de los establecimientos y que por parte de la Conred y autoridades municipales los damnificados fueron trasladados a otros lugares. Sin embargo enfatizan que aún permanecen dos escuelas que aún están siendo utilizadas como centros de acopio de víveres, una de ellas la Escuela Oficial Urbana Mixta Doctor Ulises Rojas y una segunda la Escuela Oficial Urbana Antonio de León Bonilla. Por el respeto a la vida, Telediario, Información Actual. Gracias por ver el video.